Sabes, el ingerir carne de otro ser humano podría afectar a tu cerebro y ocasionarte una enfermedad que lentamente lo iría degenerando. ¿Ahora vas a robarte comentarios de los seguidores? No puedo creer que tan ratero seas. Yo no me estoy robando nada. ¡Claro que estás robando! ¡Incluso te robaste a Lucy! ¿Lucy? ¿La que sale en Cyberpunk? Creo que no se refiere a que te robaste esa. Y hablando de robar, ¿sigues robando perros y abuelos? No, los abuelos yo no los robo ya. Bueno, sí, tienes razón, tú eres un viejito. Ya te he dicho miles de veces que no soy un anciano. Además, tú tienes celos, y sobre todo cuando me beso con algún otro suscriptor. Yo no tengo celos de nadie. Y hablando de suscribirse, suscríbanse a nuestras cuentas, tengo hambre. Por cierto, ¿por qué el otro día te vi un poco desnudo? Es que creo que alguien se robó uno de mis trajes. Sí, ya me di cuenta, la persona con nombre extraño. No sé por qué a veces se ponen nombres tan extraños como ponerse arroz. Por cierto, un saludo para ti. Oye, pero ya en serio, tienes que dejar de robar viejitos y perros. Ya te dije que no estoy robando. De seguro tú comiste carne humana y por eso tienes el cerebro tan dañado. Deja de decir que estoy dañado. Ya no comenten que les hago cosas. Yo soy alguien bueno. Tú para lo único que eres bueno es para ofrecer café y ya ni siquiera lo ofreces. Bueno, estaré dando café a todos los que dejen su like y lo pidan en los comentarios. Adiós.